...senador Benjamín Robles Montoya. Muchas gracias, senador presidente, compañeras, compañeros senadores. Quiero comenzar mi intervención recordando a ustedes que el pasado mes de junio la Organización Internacional del Trabajo, durante su conferencia internacional celebrada en Ginebra, Suiza, hizo un llamado a nuestro país para promulgar estas reformas en materia laboral. De ese tamaño es la relevancia del tema que hoy nos ocupa y por lo tanto me parece que el tema, el proyecto, el dictamen que se pone a consideración de esta asamblea representa sin duda, como aquí lo han expresado otras compañeras y otros compañeros, un parteaguas para la justicia laboral en nuestro país. Para la izquierda, de manera particular, desde hace muchos años, esta ha sido una de nuestras banderas. Me refiero a la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje y la creación de tribunales laborales en el seno de los poderes judiciales. Quiero decir inclusive que antaño nuestra postura se fundaba en la objeción a que un órgano sectorizado a una dependencia del Ejecutivo Federal fuera el encargado de impartir justicia laboral. Pero hoy el problema aún es mucho más amplio. Hoy las juntas simplemente no tienen la capacidad para sustanciar la inmensa cantidad de demandas que ante ellas se interponen, llegando inclusive al grado de mediar años enteros, años enteros entre el cierre de instrucción y la emisión del laudo. Por eso, me parece un gran acierto la instauración de un mecanismo de autocomposición, una etapa de conciliación previa a la imposición de la demanda, que si funciona correctamente, coadyuvará a despresurizar el sistema de justicia laboral, lo que a su vez redundará en la celeridad de los juicios que se tramitan. Por otro lado, quiero comentar que se centraliza, como vemos, la función registral que ahora corresponderá exclusivamente a la Federación, incluyendo el registro de organizaciones sindicales en las entidades federativas y sus contratos colectivos. Y para llevar a cabo ambas funciones, tanto la de conciliación como la registral, se está creando en el ámbito federal un organismo descentralizado y quiero detenerme con mucho respeto en este punto para señalar que su diseño no me deja del todo conforme. Creo que no es lo más adecuado o al menos lo más ortodoxo que una misma institución sea a la vez instancia de justicia alternativa y registro o padrón administrativo de sindicatos, sus procesos administrativos internos y de contratos colectivos. Y al respecto, yo podría señalar que el texto octavo del párrafo de la fracción 20 del artículo 123, apartado A, establece precisamente que uno de los requisitos para ser titular de este órgano descentralizado es tener capacidad y experiencia en las materias de competencia de dicho organismo. Y entonces es cuando yo me pregunto si habrá que encontrar a alguien que tenga experiencia tanto en materia registral como en mecanismos de autocomposición y ante el previsible caso de que no lo haya, pues ¿cuál es la experiencia que deberemos privilegiar para elegirlo? ¿La experiencia en materia registral o la experiencia en conciliación? A mí me parece que lo más adecuado hubiese sido crear dos organismos distintos para estas dos materias, diametralmente distintas, lo que habría propiciado una mayor especialización. Aunque también comprendo el impacto presupuestal que esto implicaría. Pero a pesar de lo que acabo de exponer, reconozco el mérito de este proyecto y soy un convencido de la necesidad de cambiar el sistema de justicia laboral y confío, sí, que con esta reforma lo vamos a poder lograr y lo vamos a poder lograr haciéndolo mucho más pronto y expedito y por lo tanto mucho más eficaz. Es decir, me sumo a las compañeras senadoras y senadores que votaremos a favor de este dictamen. ¿Es cuánto, senador presidente? Muchas gracias, senador Benjamín Robles Montoya.